Muy buenas noches a todos, muy buenas noches a Romy, a la reina del carnaval 2020. Muy buenas noches a Luis Chirapa, ejemplares, ejemplares, colombadores de 2020. Gracias. A la reina del carnaval, a la mejor reina del carnaval. ¡Ajá! 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 Agradecerles esta invitación, nosotros los ociosos estamos contentos, nos sentimos honrados de poder estar acá presentes con ustedes, de poder compartir. Ustedes son una gran comparsa, son unas pasas tradicionales de este periodo. Le han agradecido la fiesta grande de los puceños. Nosotros estamos intentando hacer lo mismo. Cuando arrancamos este proyecto, no pensábamos ganarnos de corazón de Santa Cruz como lo hemos hecho. Eso lo hemos visto en cada parca de la valera. Esto nos ha dado fuerza para acceder adelante. Para acertar a seguir oriando en las manos del Tano. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!